Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 29 de diciembre de 2021. Comenzamos con los futuros índices Dow Jones, que cotizan a 36.495 puntos y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, formando un triángulo de continuación de dicha tendencia con objetivos en los máximos semanales en 36.555, luego 36.790 y la zona de 37.060 puntos. A la baja, 36.215 y 35.915 puntos con indicadores que presentan señales alcistas, con algún nivel de sobrecompra, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista. En tanto, el estándar de Canapur, 500 se acerca nuevamente a su máximo histórico, que alcanzó a primera hora del día martes en 4.799 puntos. Dicho máximo aparece apenas unos puntos por encima de dicho nivel, del precio actual, y por encima de ambos 4.832 y 4.861 puntos. A la baja, 4.775, luego los máximos del día 16 de diciembre en 4.750, mucho más abajo la zona de 4.710 puntos. También se forma un triángulo de continuación de la tendencia alcista actual, con algún nivel de sobrecompra, pero por momento marcando una buena velocidad alcista y con un estocástico 533 que brinda también una señal alcista que en conjunto parece anticipar un movimiento favorable al índice durante las próximas horas. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza a 16.567 puntos y una tendencia también alcista de gráfico de 4 horas luego de la baja que sufrió el papel o el índice en las últimas horas del día martes, para apuntar ahora a la zona de 16.665 los máximos de la víspera, luego 16.810 puntos. A la baja 16.450 y 16.250 puntos con indicadores que presentan alguna divergencia entre el momento y la curva de precios, pero va quedando desvictual, porque momento comienza nuevamente a apuntar al alza, en tanto aparece su nivel de sobrecompra todavía no muy marcado, había salido de dicha condición de índice el día de ayer y un estocástico que promete darle puntos adicionales al índice en la sesión americana de hoy, Nian. Con el señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.